Muy chido, eh, la verdad es que yo la experiencia que había tenido como de doblaje era, pues eso, o sea, en realidad venía ya el personaje con una voz en inglés y había que adaptarla al español y la verdad es que es bien diferente porque aquí como que tú le das tu intención y le pones tu flow y ya después lo animan a como tú lo hiciste y es mucho más chido eso porque es como más tú el personaje. Creo que todas las películas que he doblado antes, este, me parecen malas, o sea, como que no era así como ¡Ah, qué chido lo que hice! Y estar en esta película, la neta es que sí me declaro fan desde antes que hicieran película, ¿no? O sea, desde que hacían videos para internet, pues yo los veía y me parecían muy chidos. Estuvieron haciendo cosas también para mi programa de tele, este, creo, Toma Libre, o sea, hace como 10 años y la neta es que siempre me gustó mucho cuando salió la primera película, me pareció buenísima, la segunda también. Mis hijos son fans, tengo como videos ahí de otras que no son películas. Balagardos, balagardas, jóvenes, ancianos, niños y niñas, seguramente me ven con cara de Facundo, pero en esta ocasión yo soy SubDoc, un rapero malandro balagardo que participa en una gran película que no se pueden perder, que es Un gallo con muchos huevos. Así que, pues véanla porque si no, no van a entender del 2013 para adelante.